Para ti, ya que bueno, pues después de este tema viene el chorrito pastel, el chorrito de casa Algo de la música del Perú El más allá de la música del Perú Un cigarrillo de amor Gracias Nos vemos hasta la próxima señores Es el nuevo abrigo y sabroso para ti Música peruana para ti Música peruana 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 ¡Gracias por ver el video!